Bienvenido a su resumen informativo reportejalisco.com con las noticias más importantes hasta el momento Una mujer logró salir de una avalancha de lodo y agua en Lima, Perú Poderoso incendio acaba con varios edificios en Carolina del Norte Diez personas, incluyendo turistas y periodistas, resultaron heridas luego de una erupción en el Monte Etna en Italia Un tren en Nueva York causó una impresionante ola de nieve y sepulta a pasajeros Policías de Culiacán detienen a ocho jóvenes y los entregan al grupo armado José Mourinho, técnico del Manchester United declaró que él no hubiera vendido al delantero Javier el Chicharito Hernández Balacera entre Fuerza Única y sujetos armados dejó cinco muertos en Jocotepec. Logra abatir a cinco de estos sujetos que circulaban en esta camioneta picar y dos motocicletas. Hasta el momento lo que se tiene es el gobierno del estado impulsa primera fiscalía en desaparecidos, sería hasta hoy la única de su tipo en el país. Miguel Ángel Osorio Chong señaló que el gobierno federal está listo para recibir a con nacionales. Estamos trabajando para recibir a los que emigraron y que hoy regresan, y los vamos a recibir bien, y los vamos a recibir para que se integren a la sociedad. Nublados densos predominarán en la mayor parte de la República Mexicana. Esto fue su resumen informativo ReporteJalisco.com Comprometidos con la verdad. Síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Que tenga un excelente fin de semana.